Bueno, estuvo corriendo en redes sociales un video, sobre todo en WhatsApp, un video en el cual se puede observar que desde una aeronave en unos campos, aparentemente en unos ojales, empiezan a disparar contra unos jabalíes, estos curecabu que le llamamos nosotros, los cerdos salvajes, y esto generó indignación. Raúl Cortés tiene más detalles con respecto a este video que todos observamos en redes sociales y no hay mucha certeza de eso. Bueno, enseguida retomar comunicación con él. Este video que estamos observando, bueno, ahí se puede ver como desde un helicóptero, aparentemente, disparan contra estos jabalíes, cerdos salvajes o curecabu. Y después se pueden ver fotos en las cuales están colgados, como en una ristra, decenas de estos cerdos. Raúl Cortés, contanos, por favor, ¿qué sabemos con respecto a estas imágenes que se están difundiendo en redes sociales? Bueno, pertenecerían al sur de Brasil y tiene que ver con lo siguiente. En los años 1900 ya se trajeron algunas especies de chanchos salvajes desde Europa, que se dejaron en Córdoba, entre ríos y en el sur de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo que estuvimos investigando. También se trajeron en el sur del Brasil. Esto se repite en el año 1996 y es ahí donde aparentemente esos chanchos salvajes que vienen desde Europa, Francia y España, son cruzados para sacar híbridos con chanchos domesticados. Parece que se escaparon o los dejaron en libertad, no los supieron contener. Hoy Brasil, en el estado de Santa Catarina, en la zona de Santa Catarina, hablan de hasta 300.000 ejemplares, calculan, que están en estado salvaje. El perjuicio que causan a los cultivos es enorme, como también el deterioro o la destrucción de los alambrados. En un principio también se vio para traerlos para crear cotos de caza, es decir, Zoraida Soto, que sabemos que le gusta cazar chanchos, se le cobra ahí a Don Enrique, tiene una propiedad de mil hectáreas, él ahí tiene chanchos salvajes para cazar. Inclusive, en Argentina te da la posibilidad de que vos los caces con picas, es decir, con esta lanza, ¿verdad? Utilizando solamente perros y sin armas, y ahí tenés que pagar más. Pues el tema de la adrenalina, la... Es que son peligrosos, Raúl. Claro que peligrosos. Son animales que te pueden llegar a matar. Mueren muchos perros, no sé si matar, pero te vas a tener que cambiar de ropa y vas a tener que hacerte algunos puntos en las piernas, porque es filosísimo su colmillo. Sí. Y se casa con perros y con cuchillos, ¿verdad? Y bueno, y se paga, y bastante dinero. Aparentemente, en estos costos se le habrán escapado también, y se cruzan con los domesticados, y arman sus manadas. Y ahora se descontroló. En Brasil, está totalmente abierta la casa, y me parece que en la provincia de Buenos Aires también están teniendo muchos problemas, porque arrasan, y el desastre que hacen en los cultivos es impresionante. A ver, Raúl, y este video que se hizo viral, entonces, ¿qué corresponde a una operación oficial? ¿Fue algo ordenado por...? No, no, no. Parece que es en Brasil. Hasta ahí a mí me comentaron, ¿verdad? Y ya fueron vistos, dice que, no es oficial, pero yo sé que la gente de Senan se maneja, fueron vistos en Colonia San Alberto, estos chanchos, en la zona de Alto Paraná. Claro, imagínate lo que es tener una plantación de soja y los cerdos ahí al lado, un engorde asegurado, pero una descendencia múltiple para los cerdos. No solamente es lo que comen, Enrique, sino todo lo que destruyen, con el peso, con el caminar, con lo que escarban, y te rompen todo el alambrado, te levantan el alambrado de lo que tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, además, aparentemente, Raúl, esto fue, tiene un permiso, una licencia del Ministerio de Ambiente en Brasil, o sea que está liberada la casa, como vos decías. Sí, está liberada porque ya se considera plaga la presencia de estos cerdos. Esa es la clave. Están considerados como una plaga estos cerdos salvajes, por eso estamos observando estas imágenes que generaron todo tipo de repudio, ¿verdad? Claro, claro. No, y hay un acompañamiento de una foto, pero es truscada, que... ...en Paraguay, creo que en la zona de Pantanal, pero no tiene nada que ver. Bueno, acá no llega ni siquiera el jamón de esto, Raúl. Y ojalá que no, porque se va a complicar. Con todos los problemas que tenemos, si empezamos ya a tener este tipo de animales, no tienen depredadores, pues, Enrique, se reproducen muy rápido. Bueno, gracias, Raúl. Hacemos un contacto en cualquier momento. Dale. Muy bien, y ahora hablando precisamente de este sector... ¡Gracias, Raúl.